Hemos comenzado a las 16 reuniéndonos con el secretario general del SEDEM para charlar sobre todos los temas en cuestión que habían llevado a la determinación de un paro. Bueno, ellos hicieron varias propuestas de temas que pretenden que los analicemos. Como ver, ellos plantean que la inflación está golpeando y más con todos los anuncios y todo lo demás, que pretenden que nos sentemos a ver de ir valorando el tema de nuevos números en el tema del acuerdo salarial que ya hemos fijado. De parte del gobierno le habíamos dicho que esto es lo que había fijado para el tema anual, que es el acuerdo que fue de un 10, que con las modificaciones se hizo un 12 en el primer semestre, más el 6%, más el 4% que se estaría pagando ahora a fin de mes, y que esto significaría más o menos un 24%, no un 20% inicial como estaba en el año. A esto hay que sumarle el tema también del premio, que es un 10% sobre los salarios de cada uno. De todas maneras, esto también significa que no es para todos, sino para el que realmente cumple, para el que trabaja. ¿Y en este sentido se pidió también desde el gremio rever los descuentos de los días de paro? No, esto no lo plantearon ellos, esto era un planteo general que lo habían hecho hace rato, pero también la respuesta ya fue dada en su momento, que es una cuestión de Estado, la postura del gobierno es descontar los días no trabajados.